...tenemos muchos planes para disfrutar estos días... ...llegan las primeras fiestas del verano San Juan... ...que se celebra en localidades... ...como por ejemplo, Leyoa, Las Hogueras, entre otro... ...y Baracaldo Música Calean... ...la música y esas noches mágicas... ...con las que despedimos hoy el informativo. ...música Calean, apoyando a nuestros artistas... ...con conciertos gratuitos del 27 de junio al 6 de julio... ...con Irune Yeriz en Arteaga Veitia... ...e a laucotea en el regato... ...cobertizo en suazo.